Y estamos aquí en el dojo de Kimura, Yugo Social. Y hará cuatro años y medio ya que está el dojo aquí en San Martín 1448, donde ustedes claramente pueden ver la participación de niños, adolescentes y más tarde vienen adultos. La idea de este dojo es para que los chicos se acerquen al deporte. Nosotros no decimos que sea específicamente al judo, sino a cualquier deporte. Porque hoy en la sociedad vemos el flagelo de la droga, el alcohol, el sedentarismo, donde al niño, al joven, al adolescente, hoy es totalmente un peligro. Entonces nosotros lo hacemos para que se acerquen, practiquen y descubran después la belleza del arte marcial que tiene el judo. El judo es un estilo de vida también, porque lo he practicado desde muy chiquito, he comenzado a practicarlo a los cinco años. Todavía recuerdo cuando mi mamá me llevó por primera vez a la Pellegrini y Lavalle, al Instituto Tucumano de Judo, el profesor y maestro Roberto Aguali. Bueno, acá hacemos judo, un arte marcial japonesa, que, bueno, se inculca a los chicos más que nada valores, respeto, compañerismo, humildad, trabajo en equipo. Bueno, hace tres años más o menos que hemos comenzado con mi compañero Víctor, Víctor Villalobos. Nosotros hacíamos el complejo de grano y, bueno, se nos dio la oportunidad acá, con gracias a unos amigos que teníamos y, bueno, hemos comenzado hace tres años. Nosotros le inculcamos que afuera exista sobre todo el respeto hacia los demás. Cobramos una cuota social mínima. A algunos chicos que no pueden pagar lo mismo se les enseña judo. A la diferencia de otras escuelas, que está bien, cada uno tiene el derecho de cobrar, otro no. Hay chicos que vienen de mi barrio o vienen del sensei Mauricio Juárez Díaz, chicos de su barrio y, bueno, no se les cobra. Nosotros no tenemos inconvenientes de enseñarles judo. Así que, nada, acá, como decía Víctor, es un momento, la cuota es una cuota social prácticamente, solamente para solventar los gastos de acá, del dojo, porque, bueno, realmente no el tema de dinero para nosotros, para la movilidad, lo hacemos porque nos gusta. O sea, no necesitamos, gracias a Dios, no necesitamos de esto para vivir. Así que, tratamos de ayudar a los chicos con esto. Para el que no conoce, que venga, que no tenga miedo. Es un arte marcial donde no hay golpes. Las lesiones no son graves. Al nivel inicial, digamos, ya una vez que se quiera avanzar más, el tema de lucha y competición ya un poco más complicado, pero que venga, que se ha encontrado con un grupo de gente buena, un grupo cálido, donde la manera de enseñar nuestra no es competitiva, más que nada es para que se conozca lo que es el arte marcial en sí. Que tiene que probarlo, tiene que probarlo y que ahí se va a dar cuenta de lo que se pierde, digamos.